¡Suscríbete al canal! ¿Y qué conmemoramos hoy? Bueno, en este día tan especial y sobre todo a esta gran personalidad de la historia argentina y sobre todo hay que tener en cuenta que una de las grandes personalidades de nuestro noroeste argentino ha sido en Salta y que fue gobernador de Salta. Él es de muy joven, Miguel Martínez Güemes, se fue a Buenos Aires a estudiar paramilitar y da la coincidencia que en aquellas épocas cuando era joven, entre 186 y 187, llegaron una invasión inglesa, los ingleses invadieron la ciudad de Buenos Aires y en esa, primero fue la toma de Buenos Aires y la reconquista de Buenos Aires y luego en 187 fue la resistencia, ¿sí? Una de las hazañas que pocas están marcadas o no se, como si se hubiera perdido en la historia y que es tan interesante y tan pintoresca como que la caballería del ejército, que no era el ejército argentino sino que era del visionario del Río de la Plata, un joven, jóvenes tuvieron la osadía de, mira la locura, ¿no?, de invadir un barco a caballo. ¿Cómo es eso? Un barco a caballo. Por eso, mira, quién estaba ahí, quién lideraba ese grupo de jóvenes que ahora han tenido entre 15 y 16 años, bueno, un poquito más grandes que ustedes, a jinetes, digamos que Güeme era un diestro jinete salteño y que sabía los oficios del jinete, entonces, entre esas hazañas, hasta se puede decir que es un poco irresponsable, pero bueno, los barcos han estado un poco cerca de la costa y ellos salieron con los caballos y los tomaron al barco, del barco de la Armada Británica, ¿no? Abordaron un barco con caballos. Sí, 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 es algo muy insólito. Abordaron un barco con caballos. Digamos, la osadía de la juventud y... Sí, sí, sí. Y él, bueno, él participó de eso y después de la Revolución de Mayo se fue a Salta, después, bueno, Belgrano, y se lo recuerda a Miguel Martín de Güemes como ese gaucho que defendió los límites, ¿no? De aquel primera patria que teníamos nosotros por orden y por sugerencia de San Martín, que San Martín va a hacerse cargo luego de... Ya vamos a ver qué le pasó a Belgrano, luego cuando Belgrano lo sacan del cargo de jefe del Ejército del Norte y lo ponen a San Martín, San Martín dice que no, el más indicado para eso era Miguel Martín de Güemes, porque Miguel Martín de Güemes conocía el territorio, conocía a la gente, entonces Güemes con sus soldados, con los gauchos, con los aborígenes, hicieron la guerra de guerrillas, que era un sistema de guerra que no era... ¿Escape y escape? Más que todo ocultándose en las quebradas, en las lomas, con inteligencia, tratar de hacer grupos pequeños, ir desarmando, ir controlando eso, que no los podían, los realistas no los podían contener, no sabían por dónde iban a venir, no era la clásica guerra planteada como por San Martín, por Belgrano, sino que tenía otra estrategia más informal. Ahora le vamos a preguntar sobre Belgrano a partir de ahora. Primera pregunta, ¿cuál era su nombre completo y tenía algún apodo? El nombre que todos lo conocimos es Manuel Belgrano, que tenía Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que es muy largo, entonces, dígame Manuel Belgrano, pero bueno, yo creo que el Corazón de Jesús, que por cercanía, pensaba que iba a nacer en mayo, que mayo es el mes del Corazón de Jesús, ¿en julio? ¿junio? Ahí está, mirá. Junio. Bueno, y bueno, ya sabemos que el padre era italiano, la madre era santiagueña, la madre de Belgrano, y una familia muy creyente, y los hermanos fueron, una hermana fue monja, otra fue sacerdote, y bueno, y él, sobre Belgrano se han tejido muchas cosas, cosas muy, pero muy positivas, y cosas, algunas que no son muy, no muy tan, no tan positivas, ¿no? Y... y hay un libro que dice que, uno de los apodos que tenía era la, la cotorrita, le decían. Cotorrita porque, y él tenía, se estilaba usar un traje... Verde. Verde. Y claro, y los soldados, la gente, le decían, bueno, parece una cotorra, parece un loro. Después decían que él tenía, bueno, ese es el más conocido, la cotorrita, o Manolo, pero decían, bueno. Pero él, este, bueno, ya hay otras cosas, que tenía la voz aflautada, decía que, pero, imagínense, tenía una voz aguda, voz aguda, exactamente, pero en comparación de otros que, que capaz que, eran de la voz más, es así, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Belgrano era muy católico, y tenía mucha devasión a la Virgen, ¿qué nos puede contar sobre eso? Sí, hay un hecho muy interesante, que es cuando, el 24 de septiembre de 1812, con la batalla de Tucumán, una de las batallas más importantes, de la época de la Guerra de la Independencia, este, justamente ese día, era el día de la, de la Virgen de las Mercedes, y en la ciudad de Tucumán, ahí está el viejo templo, que ya está mal, ahora hay un nuevo templo, pero el viejo templo, de la Virgen de las Mercedes, que cuando terminó la batalla, Belgrano fue a las celebraciones, que había una procesión, algo después de la batalla, y él le da, simbólicamente, su bastón de mando, tienen un bastón de mando, los generales, le da, y los pone a los pies de la Virgen, como homenaje, y rindiéndose, ante, ante la, la devoción, la devoción de Mariana, ¿no? Esa es una, ¿no? Y después, bueno, que, decían también, que él lo hacía rezar a sus tropas, él tuvo, él tuvo una devoción muy, primero, tuvo una vocación, sería, muy marcada, para que, la, el pueblo, y la población, y sus soldados, la gente que, que, que conocía, tenía que tener educación, fue uno de los primeros precursores, de la educación a las mujeres, la educación técnica, la educación de dibujo, la educación, la educación en, en náutica, inimaginable, para aquellas épocas, pero él, implantó eso, ¿no? Y propuso eso, este, él, este, bueno, Belgrano, tuvo esa, esa faceta, y tampoco, eran, políticamente, también era muy estratégico, ¿no? Muy estratégico, en el sentido que, eh, primeramente, había sido rechazado, porque no era, el típico general, el típico personaje, del norte, sino que era un, un tipo, creado, y educado, en Europa, un abogado, de finos, eh, modales, digamos, haciendo un, un, algo muy grosso, un civilizado, con cierta gente, que tenían cierta actitud, de barbarie, ¿no? Digamos, capaz que con esto, me van a criticar mucho, pero es así, y, y chocaba eso, chocaba ese, ese, ese estilo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se han tejido otras cosas, también, que no viene el caso, pero es, siempre es necesaria, ya vamos a llegar, este, ¿qué otra? Tomasito, eh, Manuel Belgrano, se inspiró en alguna otra bandera, para diseñar, o crear la nuestra? Sí, sobre eso, hay, hay escrito varias cosas, y otras, muy confusas, pero, la bandera que, nuestra bandera, creada por Belgrano, eh, primeramente, la vez pasada, hablamos de esto, que, tuvo como, como, inspiración, los, la, el manto de la Inmaculada Concepción, que casi todos los mantos son azul y blanco, por otro lado, también, la banda, la banda de, de, real, de la familia de los Borbones, que tiene, el azul y blanco, que parece, ustedes ven, si tienen la posibilidad de ver un cuadro, o alguna imagen de, de Carlos IV, Fernando VII, tiene la banda esa, como si fuera un presidente argentino, y también, los colores de la bandera, los colores del cielo, se han, ha hablado un montón de cosas, se ha hablado también de la escarapela, pero que la escarapela era blanca y roja, después, bueno, en definitiva, también tiene que ver con la sociedad secreta, de que, los colores de, de, de ciertos, este, ciertos rituales, ¿no? Que tienen esos colores, bueno, no hay definido uno de esos, pero lo más, lo más, este, trascendental, es que, yo creo que es, que los colores de, de, de la religiosidad, y de lo que la gente creía, de lo que, lo que se sentía como identificado, ¿no? Y bueno, y después, la propuesta de poner el sol también, que ese sol tiene que ver con, el, el legado, eh, aborigen, porque el, el sol era una de las, en definitiva, todas las religiones tienen, una vinculación muy fuerte con el sol, ¿no? Eh, la, el vínculo de, de los incas, o de, de, de todos los pueblos, nativos, originarios, tienen un vínculo muy, un respeto muy grande, como una de las grandes divinidades, que es el sol, creador de toda la luz, digamos, giramos alrededor del sol. Eh, además, de crear nuestra bandera, ¿qué más hizo Belgrano? Eh, el, el Belgrano, bueno, le había dicho que había estudiado en el colegio, en el colegio de San Carlos, él se fue a, a España, se, 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 se decidió de, de, digamos, doctor en leyes, en economía, estudió en Valladolid, en Salamanca, dos grandes universidades de España, luego volvió, tuvo, tuvo, pudo acceder a los libros del Vaticano, libros secretos del Vaticano, luego hizo una, le envió una carta al rey de España, diciéndole que, bueno, que él le, que él era, tenía las actitudes, y la actitud de ser, este, funcionario, y quería hacer, este, eh, buscar el progreso y el desarrollo de, de Buenos Aires, y bueno, le crearon ahí, se creó el cargo de secretario, del secretario del consulado, que tenía una, una facultad de, de como, un agregado económico, de producción, eh, cultural, tenía un cargo así, medio, dentro de lo que era la estructura administrativa, del rey de Nato, ¿no? Llega a Buenos Aires, se hace cargo de eso, y él empieza a, a implementar un montón de ideas, planes, que, como dije, la escuela de náutica, la escuela, la educación para las mujeres, eh, la agronomía, eh, qué sé yo, este, ver la posibilidad de que, de que el campo iba a ser, este, un, un, un motor de desarrollo para el país, la, el puerto, sobre todo eso, y después, bueno, él actuó también en, en la, en la defensa de Buenos Aires, con las poblaciones inglesas, luego, él fue fundador también, fue fundador de un pueblo, para todos los correntinos que lo están escuchando, exactamente, Curuzú Guatea, tiene también el cargo ese, de ser un fundador de un pueblo, eh, y después, eh, por la batalla de, por la batalla de Tucumán, y la batalla de Salta, mil ocho, mil ocho, mil ocho, trece, el tribunal del gobierno nacional, en aquel momento, el gobierno, le envía un premio de cuarenta mil pesos, y algo así, como, como, en ese momento, era muchísima plata, y, y, en oro, también era un monto determinado, y, como premio de eso, y él dice que no, ese, esa plata la destinen para crear cuatro escuelas, bueno, listo, dice el gobierno nacional, chao, sí, ya lo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, seis años, se inauguró la última, ¿no? Sí, sí, exactamente, en la época, en la época de cuando amigo Perón se inauguraron, era en, en Tucumán, en Santiago del Estero, Jujuy, y en Tarija, La de Jujuy quedó en Calilegua, y en esa escuelita, se educó en primer grado, Evo Morales, allá por el Mispago, ¿en Calilegua? En Calilegua, se llama el pueblo. Sí, 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 y la otra está en Santiago del Estero, que yo creo que hay dos que la inauguró cuando amigo Perón, uno fue Hernando de la Rúa, y no sé si la otra, está Néstor Kirchner, no sé, por ahí, porque estaba hace poco, pero no fueron, no fueron el otro día que Belgrano le dijo, muchachos vayan haciendo, no, 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 es, bueno, ya venía, para hacer la lápida de Belgrano, ¿es verdad que se tuvo, que se hizo con el mármol de una mesa? Exactamente, como le dije, la entrega que tenía Belgrano, la entrega, él era una, la familia de Belgrano era una familia con plata, el padre era un comerciante, muy acomodado en Buenos Aires, también sé que era traficado, ¿no? pero tenía mucho dinero, y este, él todo, la plata o los ingresos que tenía, lo dedicó al ejército, porque no es que, como ahora, sino en armamento, en vestimenta, en medicamento, todo para el ejército del norte, perdió mucha plata, no se quedó con nada, aparte estaba muy enfermo, tenía problemas de los riñones, tenía líquidos, retención, muchos problemas de salud, volvió a Buenos Aires muy enfermo, luego de serios problemas y cuestionamientos con Tucumán, y el gobierno nacional, vuelve a Buenos Aires sin nada de dinero, nada, y la gente, en un momento muy conflictivo de Buenos Aires, él esté enfermo, le entrega su reloj al médico, el médico no quiere, pero le entrega en forma de pago, porque no quiere deberle a nadie a nada, y bueno, los sepultos no tienen una lápida, en una cómoda que había en la casa, de mármol, sacan esa cómoda y queda como lápida del grano, en el convento de Santo Domingo, en Buenos Aires, a pocas cuadras donde había nacido él. Hablando de esto, siguiendo con el tema, sí, usted lo dijo hace rato, que donó dinero para las escuelas, y bueno, ¿se cumplió este deseo? ¿Alguna de las escuelas todavía existe? Sí, sí existen, como dijo el profesor, sí existen, pero lo feo, y lo cuestionable, y por eso nos reíamos, porque muchas cosas no han cambiado, es que el deseo de él no se cumplió en el momento en vida de él, las escuelas no se hicieron con eso, él quería, sinceramente, que no sea una cosa muy egoísta, sino que para él, sino que lo que se gana es para todo, y que se cumpla, y vamos, no es que vamos a gastar en dinero, vamos a gastar en educación, sino que vamos a invertir esa plata en educación, en educar al prójimo, al soberano de la patria, esa, pero no se cumplió, pero bueno, después la historia le dio la razón, y se la hicieron en las escuelas, ¿no? ¿Cómo fue su vida amorosa? ¿Tuvo hijos? Belgrano, este, dicen que Belgrano, dicen que, dicen los libros que Belgrano era, era un caballero muy atractivo, pelo, decía pelo dorado, las facciones que a todas las chicas les gustaba, que era muy bueno, y, así, sí, claro, y, él, este, en su, él nunca se casó, no, no, no estaba, fue soltero, él, este, de, cuando se va a Tucumán, después, el gobierno lo manda a Tucumán como jefe del ejército del norte, lo sigue una novia que tenía, José fue escurra, lo sigue, y, ella lo había conocido, era mucho más joven que él, era mucho más joven, 17 años, y, él tiene 32, y, hoy en día hay todo un tema, 1812, 1812, por la época se entiende, José Martín tenía 15, sí, bueno, por la época se entiende, por la época se entiende, por eso, 1812, ella lo sigue a Tucumán, y, y en Tucumán tenía que llegar y prepararse lo que fue el exo jujeño, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, no, no era mucho el tiempo que tenía, para, tenía que estar atento a organizado, era mucha la responsabilidad, bueno, esta, esta, esta chica, esta, esta señorita, lo, que ya estaba casada, digamos, como digamos que ya estaba casada, pero, el marido, tuvo que abandonar la ciudad de Buenos Aires, porque él estaba a favor, de, de los realistas, ¿la dejó? Fue, porque, no, no, sí, no estaba a favor del gobierno revolucionario, se enamoró de Belgrano, se va, y, ella colaboró, como muchas de las mujeres, digamos, muchas, muchas mujeres, colaboraron en la guerra, y no, no está mucho en los libros, y bueno, José fue escurra, también colaboró, distintas labores, que tienen que hacer, en la batalla, después de la batalla, antes de la batalla, bueno, queda embarazada, y ella decide volverse, ella siendo una, una joven, de una familia muy encumbrada, de mucho dinero, para esas familias conservadoras de Buenos Aires, no podía llegar embarazada a Buenos Aires, entonces, al niño lo tiene en Santa Fe, y ella, lo da, para que lo crie a su hermana, encarnación escurra, que luego, hace poco, en ese momento, poco tiempo, se había casado, con un joven estanciero, de Buenos Aires, que se llamaba, Juan Manuel Ortiz de Rosas, ¿me entiendes? todas las pesas del rompecabezas, a la familia, intrusos, en el espectáculo de la patria, de ahí, por favor, de ahí, bueno, a este niño, a este niño, le, bueno, los cría Rosas, y su esposa, los crían como un hijo, se llamó Manuel, perdón, Pedro, Pedro, y después, siendo, bueno, a los 20 años, 22 años, le cuentan, quién era su padre, y bueno, y él, pero nunca dejó de usar, el apellido, Pedro Rosas Belgrano, terminó llamándose, digamos, en honor a su, a su padre, autivo, que le brindó educación, el mejor prestigio, bueno, aparte que, Rosas tenía otro hijo, bueno, o no, tenía su hijo, su propio hijo, no pensé más, Juan, su propio hijo, su propio, su propio hijo, pero un poco, profe Juan, le va a garrar yo, una taca de chico, calme un poco, bien, y bueno, y bueno, ese es Pedrito, Pedrito Rosa Belgrano, y después él, él, este, este, Belgrano, en Tucumán, conoce a otra joven, y, y, que también estaba, estaba, estaba casada, chichica, y el marido la dejó, y bueno, se enamora de Belgrano, y tienen una hija, de la familia, de la familia, de la familia, elguera, me acuerdo el nombre, María Dolores, elguera, ahí está, me acuerdo, y de ahí, nació, Manuela Belgrano, la hija, de Belgrano, que luego, pero, en el testamento, Belgrano, no, no le deja, los bienes, a su, a su hija, luego, lo pone como, encargado, a su hermano, que el hermano, le deja los bienes, a la, a esta hija, que esta hija, se casa, bueno, ¿quieren saber esa parte? No, se casa con un primo, ¡epa! Vega Belgrano, y bueno, ahí, hay otra historia, otra historia, sigamos. Eh, de todo esto, es muy revoltoso. Sí, bueno. Antes de Belgrano, ¿hubo intentos de tener, una bandera nacional? Eh, es esa, yo, yo creo que, la, la bandera, esta bandera fue, primeramente, la, la crean el, el 27 de febrero de 1812, ahora y el río Paraná, como todos conocemos, que el, el gobierno nacional, el tribunales, no lo aceptan, no lo, Riva Dávila dice, no, guardala, porque, porque a veces tenía, la noción de que, eh, el rey Fernando VII va a volver, que, era muy confuso la situación política, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, si estamos a favor, una especulación, en definitiva, especulando quién va a ser candidato, para ver, dándolo, ¿me entiendes? Más o menos. Bueno, más o menos como hoy en día. Y guardala la bandera, ¿sí? Pero, entonces, se pretendió seguir con esa bandera, o los estandartes españoles, pero, este, no hubo otra, digamos, del gobierno nacional hubo otra, sino que, eh, siempre se dijo que era azul y blanca, pero en definitiva, era blanca, azul y blanca, esa era la, la primera propuesta. Los patrones, lo mismo, pero a través. Claro, exactamente, que, esa bandera, es el, eh, azul, blanca, azul. Y bueno, como usted dice, antes que era el jevés. Exacto. Eso, eh, supuestamente esa bandera está en Jujuy, ¿no? Así es, en la catedral de Jujuy, en la catedral de Jujuy, Gorriti fue quien la, la bendijo. Bien, bien, bien. El padre Gorriti. Está progresando, está. Eh, y la última pregunta, Tommy, está. Aquí está, Tommy. Eh, para usted, en el hipotético caso de que Belgrano apareciera en las calles de Argentina, ¿qué crees que le diría a los argentinos de hoy en día? A ver, yo, yo, digamos, especulemos, ¿no? Especulaciones, esta mañana. Sí, pero, imagínese, una persona que, que lo que le donó, el gobierno le donó, para, lo donó para, que hagan escuela. Bueno, ya de ahí sacamos casi al 99,99% de los políticos actuales, pero bueno, sigan. Vamos sacando, vamos descartando. El gobierno nacional le dice, no, una vez que, que hacen el éxodo jujeño, le pide el gobierno, el gobierno central que se repliegue hasta Córdoba. Uh-huh. Digo, repliegue hasta Córdoba, ¿qué significaba? Otra especulación. Si, si hubieran replegado hasta Córdoba, resistir en Córdoba, iban a dejar al azar lo que es Jujuy, Salta, Santiago, La Rioja, todo lo que es el noroeste argentino, que hoy capaz, digamos, haciendo a grosso modo y muy, muy, de irresponsable de mi parte, decir, hubiéramos sido otra nación. Capaz que hubiéramos sido Bolivia. Y él, desobedeciendo eso, ¿qué hizo? No, resistió en Tucumán, claro. Y fue una de las batallas, qué tan importante la batalla de Tucumán, que fueron, lucharon desde porteños, cordobeses, los catamarquinos, también estuvimos presentes en esa oportunidad, a cargo del coronel Bernardo Ahumadi Barro. Y, y aunque llegamos un poco tarde, según dice el padre Ramón Rosa Olvo, llegamos tarde, pero bueno, participamos los catamarquinos. Pero, bueno, ¿qué hubiera hecho Belgrano? Dando cuenta de eso, porque realmente, mucha de, la entrega, despojarse de todo lo material, para, la empresa esta que era, hacer una nueva patria. Se despojó de todo el tipo, de su profesión como abogado, de sus cargos, de sus honores, de su, de su clase social, de la aristocracia porteña, de su salud, de, de todo, ¿no? De todo, digamos, entregó su vida al proyecto del, entonces, ¿qué podemos esperar? Un tipo que, son muy pocos los que hoy se entregan, ¿no? Y como, lo que ve Belgrano, yo lo vería, es que nosotros tenemos que verlo en Belgrano, a un ejemplo, a seguir, a un ejemplo de, de entrega, de respeto, y de, y de, y de, y de, sobre todo, pensar en el progreso, y en la, y en el desarrollo de nuestra nación, a través de un factor muy importante, que no se lo tiene en cuenta, se lo tiene en cuenta, pero hay que, se lo deja de lado, se lo deja de lado, como es la educación, digamos, que después, el proyecto de Belgrano, lo siguió Sarmiento, lo siguió todos los liberales, pero, sobre todo eso, apuntar a la educación, como la herramienta para, fundamental, y al desarrollo. ¿Estamos? Muy bien, le queremos, eh, dar las gracias, y, obviamente, está invitado para otros programas, y, bueno, si quiere dar, eh, algún mensaje, para ir cerrando. No, es que, me parece importante, los espacios de estos que tenemos acá, yo sé que mucha gente los escucha a ustedes, que tan interesante que es la, la propuesta radial, y tan mágica, Acá de Paraguay, justo. De Paraguay. Paraguay. También estuvo en Paraguay, Nada, pero dice que en el Colegio de Santo, lugar en Buenos Aires, tuvieron una alumna, eh, Méndez Belgrano Rosas. Ah. Descendiente, lejos, 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 de Pedro. De Pedro, mirá. Así que, pero mirá, desde Paraguay. Hay, hay una, Belgrano tiene una, el Belgrano, el Belgrano nació un 3 de junio, nació Belgrano, un 20 de junio, y muere, y un, y el 2 de junio, en la República Argentina, se celebra, o se recuerda, el día del, del profesional de la ciencia económica. Belgrano fue uno de los precursores de la ciencia económica. Fue uno de los precursores de la ciencia económica en el actual territorio argentino, y sobre todo también se celebra el día del inmigrante italiano. El padre de Manuel Belgrano, Domenico Belgrano, y Peri, era italiano, y hoy por hoy, un 20, un 20, los 20 de, de junio, se lo celebra, se lo recuerda a Belgrano, en ese lugar, no me acuerdo el nombre del pueblo, en Italia, donde nació este hombre, como, a ver, a Manuel Belgrano, como uno de los grandes descendientes de ese pueblito, que nació, y hay una estatua de Belgrano, y el municipio, que es italiano, y no es que van a ir a la delegación del consulado argentino, sino que son italianos, que lo homenajean a este personal, gran personalidad de ese pueblo, como uno de los libertadores del continente americano.